¡Hey! Hello, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unas donitas sabor manzana canela. Quedan súper esponjosas y deliciosas. Acompáñame a ver esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 cuartos de taza de avena, 4 onzas de puré de manzana, vamos a utilizar 2 huevos, canela y media cucharada de polvo para hornear. En un recipiente vamos a colocar el puré de manzana, son 4 onzas o 113 gramos. Puede ser casero o en este caso este que estoy utilizando que es orgánico y no tiene ningún ingrediente modificado. Ahora le vamos a agregar 2 huevos y vamos a mezclarlo junto con este puré de manzana. Y ahora vamos a agregarle canela en polvo, vamos a agregarle suficiente cantidad porque queremos que resalte el sabor a canela. Recuerden que estas donitas son de manzana canela. Agregamos media cucharada de polvo para hornear. Si no les gusta la canela pueden agregarle vainilla, es otra opción o cualquier saborizante. Y ahora por último vamos a agregarle nuestra harina de avena. Recuerden que van a preparar aquí una taza entera y van a darse cuenta que tanto necesitan. Yo ocupé 3 cuartos de taza solamente porque esto puede variar según el tamaño de sus huevos, puede ocupar un poquito más o un poquito menos. Entonces aquí, bueno, fueron 3 cuartos de taza de harina de avena. Recuerden que la harina de avena se hace pues moliendo nuestra hojuela de avena integral en la licuadora o en su procesadora o en lo que ustedes tengan o ya comprarla directamente así. Y bueno, esta es la consistencia que tenemos que tener, así como se ve. Y la vamos a repartir en nuestros moldes para donas. Estos son unos moldes de silicona y la verdad es que están súper prácticos porque no se les pega absolutamente nada. Precalentamos nuestro horno a 325 grados Fahrenheit y los cocinamos durante 12 minutos. Mientras que se cocinan, aquí vamos a preparar para rebozar un poco de stevia. Esta stevia está combinada con eritritol y vamos a agregarle también canela. Esto es solamente... ¡Vicente, apaga eso! ¿Cómo dije? ¡Vicente, apaga eso! ¡Vicente, apaga eso! Bueno, es la primera vez que la voy a utilizar. Viene así como granulosa y le vamos a agregar un poco de canela. Vamos a mezclar todo esto súper bien y cuando saquemos nuestras donitas es bien importante que aún calientes rebosarlas por esta mezcla si no, ya no se les va a pegar nada y se los digo por experiencia. En caso de que las quieran rebozar en eritritol y canela si no, pues pueden comérselas así o pueden rebozarlas con chocolate o con alguna otra opción. Entonces así cuando están bien bien calientes hay que rebozarlas para que se les pegue esta cobertura de stevia, eritritol y canela que la verdad está muy, muy buena. Bueno, depende. Si escogen una stevia que les deja un sabor muy feo muy amargo en su boca pues no se los recomiendo. Mejor así solitas, ¿verdad? Este, o hay productos que sí amargan o les dejan sabor dulce en la boca entonces definitivamente no las hagan así. Pero bueno, este es el resultado quiero que vean, se ven, bueno, no se ven están súper ricas y bien esponjosas vamos a abrirlas para que vean cómo se ve por dentro y no hombre, no, salieron buenísimas pues ya les puedo decir más que las preparen hagan sus combinaciones y pues que tengan una opción para merendar y esto ha sido todo espero que les haya gustado la receta nos vemos en un próximo video Chau 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 chau